Corriendo bicicleta Esto es vida En el parque lineal de Bayamon Les recomiendo que vayan Bien bueno, este parque es bien bueno, bien bueno, me encanta Hola querido público de turismo en Puerto Rico, aquí estamos en el parque lineal en Bayamon Estamos en la parte principal ubicado en Bayamon Este parque llega hasta acá tarde, solo que hoy llegaremos a, vamos a poner a la mitad Porque ya es tardecito y me han cerrado el puertón Pero quiero que disfruten esta puesta naturaleza Y que vean como se disfruta ¿Y el parque? Que me han cerrado el puertón Incluso la parte de la corte En לא mate En Europa En el parque lineal en Bayamon Esta puede estar en el piso Y que se cambie los primeros ¡Gracias! 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 En el parque de Bajamón ¡Miren quién está aquí! ¡Saludos! ¡Gracias! 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 A ver cómo le pasa a esta ¡Saluda! ¡Gracias! ¡Jalanda! ¡Jalanda! ¡Miren! ¡Miren ésu! Miren como la gente ha entrado Miren esto! ¡Saluda! ¡Suscríbete al canal!